Y uno y dos y tres, termine la casa chicos, por fin terminamos nuestra casita y chicos ya tenemos lugar donde pasar la noche, el frío, el hambre y ya tenemos lugar donde pasar por fin nuestra cuarentena chicos para encerrarnos Y bueno, he hecho este cofre como una especie de buzón para ver que me dejan, o sea yo espero que me traigan cosas, por ejemplo ahorita se supone que está vacío, bueno según recuerdo antes de terminar la casa estaba vacío Y pues me fui para allá atrás a terminarla y lo dejé vacío, a menos que, a ver, tengo un disco, oh si, oh si, oh si, oh si, a ver, tampoco me voy a emocionar mucho porque no sé que es el disco, de que creen que sea chicos Bueno igual la están viendo en el título, que más da, a ver, Trollino adopta a Mycrack, que? Es una película, amigos tenemos película para ver en esta cuarentena chicos Tenemos uno donde nos dice que Trollino adopta a Mycrack, ok vamos a ver que tan cierto es esta película, vamos a pasar chicos para ver eso, vamos a ver, tenemos aquí nuestra zonita de relajación para estar en el fuego Aquí lo tenemos, tenemos mesa de grafteo, mesa para hacer mapas, para cocinar, un horno, cuadritos y pues los cofrecitos, aquí los materiales que me sobraron Un poquito de comida y acá no sé que voy a poner todavía, pero bueno chicos, vamos a ver el disco que nos han dejado, por favor quiero que todos, todos, todos se queden hasta el final del video Para ver cual es este video que podemos ver, esta animación de Mycrack, vamos a ver si logra entretenernos Y si les gustó no olviden compartir, suscribirte, comentar y dejar un buen me gusta al video, por favor chicos Así que a la cuenta 3 lo voy a poner, ahí lo tenemos y a la cuenta 3 como les digo, vamos a ponerlo ya 1, 2 y 3 Chicos vamos a empezar y ya estamos en una tienda de mascotas, vamos a ver que nos depara esto, vamos a empezarlo ya, ya lo acabo de empezar Y a ver, a ver, adopta, se busca, están buscando un gato también Trollino, espero que te la pases bien con tu nueva mascota Adiós perrito, oh mira iba con Raptor, iba con Raptor a adoptar a Mike, oh que bonito, que bonito se ve Mike Él me cae bien, si es un buen tipo, oh Mike está hablando ahora Claro que si te cae bien, espera ¿Qué? dice Trolli A ver, ¿qué está pasando? ¿Hablaste? Trolli se acaba de asustar Eh no, dice Mike Imagínense tener un perro que habla Eh detente eres mi dueño ahora, Trolli acaba de huir Acaba de huir de Mycrack Acaba de abandonar a Mycrack Genial, ahora todos piensan que estoy loco ¿Por qué ya no quieres hablar? Ok, Trolli al parecer está otra vez con Mike No importa, si no quieres hacerlo Hay otras formas de hacerte hablar Oh oh Ok, Trolli fue con el chisme a los demás compas Y Mike ahora no quiere hablar Toma Oh, yo pensé que le iba a hacer algo con el cuchillo Le iba a amenazar, pero no ¿Cómo se abre esto? Oh, le está abriendo un chocolate, creo Un chocolate A ver Está pasando el tiempo Mike se está desesperando, eh Mike se está desesperando porque pasa el tiempo Trolli no puede abrir la nata de chocolate, eh No puede No puede, amigos Ustedes sí podrían dejarlo en los comentarios Mira papi, se abre así Oh Ya habló Es muy fácil, dice Papi ¿Se enojó? ¿Por qué se enojó? What? ¿Por qué se enojó? Pregunta seria Ustedes Si ustedes saben por qué se enojó Déjenme en los comentarios, por favor Porque no entiendo nada Nada entiendo Trolli, ¿estás despierto? No Claro Es una pesadilla Ay, pobre Mike Puedo dormir contigo Y Trolli no quiere que duerma con él Trolli no es el malo ¿Quieres saber cómo fue mi pesadilla? No Mike está insistiendo mucho Todo era oscuro y estaba solo Dice Tenía mucho qué Tenía mucho miedo Ay, pobre Mike Pobre Mike Like si quieres ayudar a Mike Abrazarlo para que se le quite el miedo Y luego, ¿qué pasó, Mike? Dice Fue aterrador ¿Pero qué habrá pasado? Certamente Lo acobijo Lo dejó dormir con él Buenas noches de Mike Dice Trolli Y Mike también dice Buenas noches Trolli Chicos, a mí me encantó el video Yo espero que a ustedes también les haya gustado Mucho, mucho, mucho El video de este cómic de Mikelino Donde salen Mikelick Trolli no y Raptor Amigos, espero que les haya encantado Mucho, 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 mucho Y si quieren más video de cómics Por favor, déjenme en los comentarios Y también apoyen con un buen me gusta Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Mañana continuamos con el contenido diario Chicos Y nos vemos en el siguiente video Adiós Chao